Llueve Frío y humedad no son tan severos Cuando a mi lado tengo el latido de tu pecho Lluvia y tempestad no por tu la compañía Pero quien lo diría que por ti la pasaría Un abrazo primero, un beso cálido después Una estufa se prende para secarnos bien Te abro con una manta y me preparo un té Lees un libro de poemas mientras tomas café Los párpados caen ahora queriendo descansar Tu respiración y la mía unidas van a soñar Un abrazo primero, un beso cálido después Una estufa se prende para secarnos bien Un abrazo primero, un beso cálido después Una estufa se prende para secarnos bien Un abrazo primero, un beso cálido después